Dos guitarras y dos voces vienen a continuación y traen este ritmo que nos mueve el corazón y ojalá que usted también al igual que nosotros bailes son Checo Padilla y Carlos González el Tamagotchi La mujer está en el suelo y mamá no puedo con ella, me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. ¡Aguanta la púlpula, mamá! ¡Hola, gente! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Sienta la chiquitita, sienta! ¡Aguanta la púlpula, mamá! No puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. ¡Sienta la chiquitita, sienta! ¡Aguanta la púlpula, mamá! ¡Aguanta la púlpula, mamá! ¡Fue Pedro que me ayudó, pa' que me hiciste llamarlo! ¡Fue Pedro que me ayudó, pa' que me hiciste llamarlo! ¡Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella! ¡Fue Pedro que me ayudó, pa' 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 que me Nada más por el renombre que alcanzó Pero la que sí me fascinaba Fue La cubana que trajo Juan Orol La primera con la que se casó Jovencísima Y luego durante mucho tiempo actuó aquí Y muchas películas Muchos galanes Y muchos bailes desenfrenados María Antonieta Pons Ella era dinamita pura Casi era perfecta No, belleza pura Sin moverse ya cautiva Y actuaba Buena actriz Oye, pero cuando bailaba Parecía como si entrara en éxtasis Como que una concentración Solo ella Llegaba un momento un solo de ella Con los tambores o los tumbales Qué bárbara Qué bárbara Ahora sí que se echaba el piso Y se paraba Era un resorte andando Un cuerpo de mujer Una cinturita Unas caderas Una piel No, qué belleza En esa película de la piña madura ¿Cuál? La piña madura No, tiene varias A mí donde más me gusta Es qué bravas son las Las costeñas Que se pelea ahí por Andy Rossell Evangelina Evangelina Elizondo Sí, exacto Se la disputan Pero fíjate que ahí Todavía se la gana Todavía María Antonieta Pons Evangelina Yo sé que Evangelina Es muy guapa Sí, pero sí Una vez nos llamó Alguien que trabajaba A su servicio Ella vivía muy apartada Ya al retirarse Muy solitaria Y nos llamó Y dijo que La señora nos escuchaba En estos programas Entonces estábamos en la W Hace ya tiempo que falleció Sí La verdad no supe ni cuándo Así que como dices Como que de repente Se desapareció Ya no hizo nada Se aisló Sí Como que Pues también Los años Se le vinieron encima Como es lógico Y ya Quería que la recordaran En sus años Cumbre Yo creo que es lo mejor Y lo más digno Pero es que era toda Una escuela cubana De mujeres Que al final Estaban marcadas Por la época La etapa Las circunstancias De la misma isla Que era en su tiempo Las Vegas De Estados Unidos Hace 60 70 años El Tropicana Sí Todas tenían que bailar Que cantar Que actuar Que ser bellas Mantenerse Todo Completas Artistas No era nada más En cuidad Había un par de Gemelas Con Pérez Prado Las Que Dolly Pero esas eran actrices Es que no No es cierto Si algo tenía Orol Es que las descubría En la calle Ni eran artistas Ni era nada Lo que él tenía Era ojo Para la belleza Y se las agarraba Tiernitas ¿Y en Cuba Todas bailan? Todas Y en Cuba Casi todas son bellas Muy bellas Está la película esa De Cuba Baila Y te das cuenta Que todos Tienen el ritmo Todos Todos bailan Oyen tantita música Y parece que Les empieza a entrar La templorina Oye Un bolero Lo hacen Después Bailador Y dices tú Pues qué pasó Estaba romántico Y ya terminan bailando Es que es genial Como que ya lo tienen Ya lo traen Oye Y no solamente Vi a un muchacho También así de color Que estaba bailando Salsa hace poco Y no solamente Como mueven el cuerpo O las piernas Los brazos Sino su expresión De la cara Era una Le volteaba yo A ver la cara Era una expresión De tanta alegría Y te sonreía Y volteaba Los ojos Para todos lados Digo Qué bárbaro Es que traía Un salero No sé si así sea Pero vi un video Donde la gente Está común y corriente Como todos Estamos en la calle De repente Empieza a cantar Una señora En lo alto En su balcón Haciendo sus cosas Y se van integrando Más personas Más personas Y empiezan a cantar Todos en el En el lugar Donde están Sin Sin Premeditación Sin nada Así muy espontáneo Y todos cantan Todos bailan Sí pero Eso ya desde chiquillo Yo vi algo así Un video De unos niños Cinco niños Uno tocando Alguna madera Y todos Y los niños chiquitos De seis, siete años Ya bailando Y todos bien desataditos Ya de chiquito Traen esos Los cubanos Es que Era parte De su religión En África De donde Descienden Y Eran bailes También así Frenéticos ¿No? Hasta el delirio De hecho se hizo Muy popular En varias voces Bapalú Que trae eso Que tú estás mencionando Ahorita Los rituales Pero digan Bapalú Bapalú Oh yeah Bapalú Bapalú Gracias por ver el video